Hola que tal amigos, soy Alex Zamora Hoy nos tocó hacer el concreto ya en la cocina exterior que estamos haciendo Estamos haciendo el concreto en el patio En el video anterior les compartí como hicimos la preparación Pero como les digo, hoy nos tocó el concreto Y así es que les voy a compartir todos los detalles Este concreto vamos a hacer el acabado lavado Y vamos a utilizar otro producto diferente al que ya he utilizado anteriormente Este es un producto que está más disponible Bueno aquí al menos en Estados Unidos, está disponible en el internet Donde lo pueden ustedes comprar, así que les voy a dejar los detalles Así que si no se han suscrito al canal les invito a suscribirse Y espero que disfruten este video Cualquier duda, cualquier pregunta ya saben me la dejan en los comentarios Y ahí les respondo Buenos días, buenos días, pues ya estamos haciendo lo que es el piso Bueno lo están haciendo los muchachos porque siempre me critican Lo están haciendo los muchachos, no lo estés haciendo tú Aquí tenemos a Miguelito, a Arturo, a su ayudante Y acá el grupo, acá está Don Ismael Saluden Rudy Union Toda la crew Vamos a utilizar dos Bueno este no tiene color Este es un tono nomás Este es el puro El puro color del cemento Y ya en las losas Vamos a Vamos a traer del mismo color que hicimos los muros Ya un ratito más lo van a estar viendo Ahorita aquí con este barrote Se está emparejando Ya en un ratito más les explico exactamente Que mezcla Utilizamos Israel que herramienta tienes y para que la usas Israel lo que va haciendo va levantando la varilla Porque normalmente en estos pisos no se calza la varilla Y es lo que se hace Se va levantando a como nos vamos moviendo Para que la varilla quede mero en medio de lo que es el concreto Y Israel tiene un gancho y es lo que va haciendo A como se va A como se va vertiendo el concreto Y si dicen que por qué tantos muchachos Porque nos gusta tener muchos aquí Esa fue una buena broma Es que aquí me comentan que ellos lo pueden hacer solos Y no ocupan tanta ayuda Es nada más para Para pasar bien el día Y aquí la herramienta que está utilizando Arturo primero Se llama flota Esa es de madera Ya se le está pasando Para que vaya Vaya saliendo Lo más fino a la superficie El cemento Y se vaya metiendo lo que es la piedrita Por cierto Esta es la misma piedrita que ya les he mostrado En los otros concretos Piedra chica de 3 octavos Conocida aquí como Peak gravel O la piedra chicharo ¿Verdad Turo? Graba de chicharo La graba de chicharo Es una piedra pequeña Yo no sé las proporciones que tenga De piedra arena El concreto es de 3000 PSI 3000 ¿verdad? Este es 3000 El concreto es de 3000 PSI Después por ahí Si alguien me ayuda A hacer la conversión Ahí les voy a etiquetar el comentario Los que ya saben Cómo convertir Lo que es el PSI A la medida Que se utiliza Más común PSI quiere decir Presión por pulgada cuadrada Es la resistencia Del concreto Bueno Y aquí estamos Ya haciendo todos Los Los espacios reducidos Aquí con imágenes Del drone Los haters Van a decir Que no es drone Acá sigue Arturo Con la flota La flota también Empareja todo Aunque ya Aunque ya queda parejo Pero termina de Termina de emparejar Como ven Quedan muchos hoyitos Y pues es el primer El primer paso Ahí va Miguel ya Terminando Con el barrote Esa área Ya después Nos movemos A los cuadritos Y aquí ya estamos Llenando los cuadritos Mejor conocidos Como las losas Como ven En el concreto Ya tiene color Entonces vamos A hacerlas de color Para que Para que Combinen Con las Con los muros Ahí después Les voy a dejar Aquí las listas De En el primer comentario Les voy a dejar Los colores Para que Los que tienen preguntas Los colores Que utilizamos En este proyecto Bueno aquí Ya se están abriendo Las juntas Las juntas Para controlar Las grietas Aquí se está Utilizando Esta herramienta Ya ahorita En un ratito Se les muestro Detalle Mira Mira cámara ¿Qué es lo que se está En el tubo En el tubo Por favor ¿Qué es lo que se está En el tubo En el tubo En el tubo En el tubo Ahí va Con esta herramienta Con esta herramienta A ver Los amigos Cementeros A ver Si se saben El nombre De esta herramienta Ahí me la dejan En los comentarios ¿Qué es lo que se llama? Se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Así sí ¿Verdad? Así sí ¿Qué medida De herramienta Estás usando? ¿Cómo se llamaría Ese? Joyner ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Marta línea Yo creo O no se llama en español No sabemos Cómo le digan Exactamente En español Por ahí Lo voy a buscar Aquí le decimos Joyner Porque Joyner Joyner Es un abridor De juntas Es lo que está Utilizando aquí Arturo Se está Y está Utilizando Un barrote De magnesio Para que quede Totalmente recta Nuestra junta Un albañil Un albañil Tiene que ser profesional Y tiene que traer La herramienta Apropiada Un maestro Debe de estar Bien equipado Con herramientas No hay inventos No hay inventos No hay forma De hacer el trabajo Sin herramientas Arturo ¿Cuál es la diferencia De esos patines O sliders A los que trae Miguel De madera? Estos se deslizan Mucho más Rápido Nada más Sí O estos son Para cuando Ya el concreto Ya está quedando Más Ya casi Para terminarse Y el otro Es para cuando Está Cuando está Más mojado Todavía Cuando está Más mojado Aquello Pero Y es que Esto lo traíamos Como no lo iba a hacer Joyner Para No ser Joyner Está borrado No es que Esté causando Controversias Con mis palabras Amigos Pero Para trabajar El concreto Necesitan Un especialista En el concreto Un albañil No puede hacer Todas las cosas Se tiene que Especializar En algo El personal Que yo tengo Aquí Todos especializan En algo Y aquí Tenemos A los especialistas En el concreto Ellos hacen Concreto Todos los días Y tienen Toda la herramienta Apropiada Para poder Hacer Estos jales Bien detallados Y ya Ya Pues acá Tenemos al equipo Que ya han visto Y ellos Se encargan De limpiar Que todo Este bien Limpio Y solamente Así se pueden Hacer Estas obras De arte Ahí va quedando Ahí va quedando Ya quemadito Todo Ahí están Ya las juntas Ya marcadas Ya casi Casi Nomás Otra pasada Ya vamos a poder Echarle La famosa Leche Bartoro Amigos Para este proyecto Vamos a utilizar Otra leche No es leche Ya se la saben Que no es leche Es un retardante Este es el original Que empezó a sacar Este producto Es la compañía Dayton Superior Así se llama El material Este es el original Se llama Topcast Y aquí es lo que dice Este es su nombre Miren Para que le pausen Lo busquen en Google Y hacen La traducción Ya al inglés Si lo andan buscando Si lo andan buscando En sus países Se llama Top Surface Retarder Entonces Ustedes ponen eso En el Google Y les va a dar Muchos Muchas marcas Disponibles Porque esta nada más Sería el Topcast Pero este es el nombre Que tienen que buscar En el Google O el Google O el Google Como ustedes Lo conozcan Entonces Es importante Que nosotros Estamos utilizando El número 3 Tiene el número 5 Entre más números Lo sube Más Les va a abrir A exponer Lo que es la superficie Les va a abrir Más la grava Entonces Para que lo tengan En claro Este es el producto Que estamos utilizando Si quieren saber Otro producto Lo utilice En el otro video De escalones Y losas de concreto Que al final De ese video Se los voy a dejar Para si quieren ir a verlo Espero les haya quedado Claro amigos Aquí a Miguel Le está dando La última pasada Amigos Como pueden Como pueden ver Ya Ya no quedan Las líneas marcadas Ya está el concreto Ya sólido Pero no está tan seco Todavía se permite Trabajar Y ya Se le está echando Lo que es La El retardante Allá Héctor Lo está aplicando Ya con una Esprayadora Con una bomba Esprayadora Se tiene que aplicar Bien uniforme Como pueden ver Aquí miren Que quede bien Cubierto todo Y ya El día de mañana Vamos a hacer El lavado Y el lechero Del día de hoy Es Héctor Ahí le está echando Héctor Todo está cubriendo Bien Bueno amigos Y ya estamos llegando A la conclusión Del trabajo Les voy a mostrar Ya en este lado Como va todo Aquí ya está Miguel Dando los últimos Toques Llamero Miguel Llamero Está dándole La última pasada Y aquí tenemos Un nuevo lechero El lechador Aquí está Israel Miren así va el trabajo Ya Ya acá Ya le echaron A todas las losas Miren Ya va quedando Como les digo Este lo vamos a lavar El mismo día Vamos a dejarlo Unas Unas 3 4 horas Y ya en la tarde Vamos a lavarlo Llegó la hora De los alimentos Ya terminamos Ya terminamos la obra ¿Cuántas horas duramos? 4 4 horas 5 horas 4 horas Empezamos a las 7 Y hoy en el menú Están los famosos burritos A los que no conozcan Los burritos Allá en Latinoamérica Pues es como Si fuera un taco gigante Con tortilla de harina Este es de carne asada Y estos son los famosos burritos Comida mexicana Gracias muchachos Por el duro trabajo Ahora disfrutando De los alimentos Y por ahí Ay mira nomás Tienen sus secretitos Ya nos vamos para la casa Para que no vayan a pensar Que nos ponemos a Abusar de las De los alcoholes aquí Total Eso es necesario Después de Después de tanto trabajo El que trabaja Se merece tomarse También una bebida Refrescante ¿Verdad Miguel? Bueno En este proyecto Vamos a lavar El mismo día Este trabajo Se empezó A las 7 A las 7 7 y media De la mañana Más o menos Se terminó A las 12 Del mediodía Ahorita son Las 4 y media De la tarde Y ya Vamos a remover El líquido retardante Lo vamos a hacer A mano La razón por la cual Lo hacemos así Es porque si esperamos Hasta mañana Ya nos va a costar Un poco más de trabajo Porque el líquido seca más Para poderlo remover Entonces como ven Ahorita Ahorita es fácil Con un cepillo Nada más Con agua Y el cepillo Y ya lo vamos a ir Removiendo Ya por ahí Tengo un video Donde les Donde les mostré A detalle Cómo es que se hace Todo este trabajo Pero ahorita Se los voy a mostrar Brevemente Y como les digo Aquí les voy a dejar Los enlaces De los otros videos También Para que vayan A verlos La temperatura Del día de hoy Es 25 Más o menos Entre 25 A 28 Grados Centígrados Sería más o menos 75 A 80 Grados Fahrenheit Para que tengan Una idea De lo que es El clima Para si quieren Hacer un proyecto En temperaturas Similares Ahí va la lavada Detallándolo Esto se puede lavar Con una lavadora A presión O power washer Para los que son De acá Del gabacho Pero lo que pasa Es que no queda Todo uniforme Y ahorita que terminemos Les voy a enseñar El acabado Cuando le meten La lavadora a presión No queda parejo Se alcanzan A ver las marcas Entonces Si se le Si se le sabe Medir el tiempo Se puede lavar Sin mucho esfuerzo A mano Es preferible A mano Que con lavadora a presión Queda más detallado Ahí va quedando La lavada Detallando Arreglando Todos los detallitos Y el video próximo Va a ser la banca Flotante Para que no se la pierdan Porque Héctor Nos va a hacer un tutorial De como hacer Bancas flotantes Próximamente ¿Verdad Héctor? Sí Sí Bueno amigos Pues ya Con esto damos Conclusión al proyecto Ya quedó Todo lavado Como les digo Aquí les voy a dejar El enlace Al final de este video De otro video De cuando hacemos El lavado Para que puedan Mirar más a detalle Pero nada más Les quería mostrar El proyecto Aquí están las losas También Ya todo lavado Y como ya saben Al final Una vez que frague Le vamos a poner El sellador Y así ya se va Mirando el trabajo Pues este Este concreto Como les digo Este no tiene color Es nada más El color del cemento Y lo único Que tiene color Es el muro Que viene allá El El fire pit Y lo que es La encimera Entonces amigos Pues con esto Despido este video Cualquier pregunta Cualquier duda adicional Me la dejan En los comentarios Y allí les respondo Me despido Y nos vemos En el próximo video Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video